Hola amiguitos, bienvenido a Missy Storytime. En el día de hoy estaré leyendo un interesante libro titulado Feliz Cumpleaños, escrito por Dr. Seuss y traducido por Yanicia Canetti. Espero que les encante. Vamos a comenzar. Ojalá hiciéramos como en Catrú desde antaño. Ellos sí saben desearte un feliz cumpleaños. En Catrú, cada año, el día en que tú naciste, la fiesta empieza cuando el cielo de luz se viste. Cuando hasta el monte Sorno sube el señor vocero y lanza un gran toque con el cuerno cumpleaños. Y mientras toca el cuerno, anuncia con alegría. ¡Despierta! De todos los días, hoy es tu día. Apenas se oye el cuerno, con su sonido grave. Se siente un aleteo de alas y aparece el ave. ¡El ave cumpleañera! Y hasta donde yo sé, Catrú es el único sitio en que esta ave se ve. Es un ave con cerebro y mente iluminada. Es la mente más capaz de las más capacitadas. Fue adiestrada en el club más genial de la nación. El club cumpleañero de Catrú para esta ocasión. Y sea cual sea tu nombre, Beto, Beca o Bartolo, al llegar tu cumpleaños, se encarga de todo. Y sea cual sea tu nombre, René, Rita o Ramón, irá junto a tu cama. ¡Ah! ¿Sabe tu dirección? Oirás un zumbido en el cielo iluminado. Aunque no estés despierto, un ojo no está cerrado. Entonces, sobrevolando árboles y tejados, verás acercarse el ave que viene a tu lado. ¡Ya estás levantado! ¡El ave ya ha entrado! ¡Saltas a la ventana! ¡Ya! Saludas educado con el saludo secreto único del lugar que la gente buena, cumpleañera, puede usar. Se hace así, con los dedos en manos y pies. Entonces, el ave dice, cepíllate los dientes y vámonos después. De todos los días, hoy es tu día, el mejor. Así que no pierdas tiempo. ¡Vístete ya, por favor! Cinco minutos más tarde, vas a merendar. Más allá del pueblo montado en un osmorgas. Hoy se ríe el ave. Puedes comer lo que quieras, que nadie te diga nada. Haz lo que prefieras. No tienes que ser limpio ni ordenado esta vez. Y si quieres, come con las manos o los pies. Puede comer de todo, arrasa con el menú. Hoy es tu cumpleaños. Hoy tú puedes ser tú. Si no hubiera cumpleaños, tú no existirías. Si nunca hubieras nacido, dime pues, ¿qué harías? Si nunca hubieras nacido, ¿qué serías? ¿Tal vez? ¿Un sapo sobre un árbol? ¿O quizás fueras pez? ¿O el pomo de una puerta? ¿O tres papas horneadas? ¿O una bolsa de tomates verdes abultada? O peor que eso, podría ser un no fui. Un no fui no se divierte nunca. Sí, es así. Un no fui no es. No está presente simplemente. Pero tú, tú eres tú. Y eso es algo sorprendente. Luego, subiremos al espacio sideral. Al ecositio cumpleañero en Catrú oficial. ¡Ábrelo boca! Y al cielo dirígete así. Grita alto, con fuerza. ¡Yo soy yo! ¡Estoy aquí! Yo soy yo, tal vez no sepa por qué. Tal vez no. Pero sí sé que me gusta. ¡Tres hurras! ¡Yo soy yo! Este día de todos los días ha sido cuando el club cumpleañero de Catrú ha construido una vía con vagones muy particulares. Que tiran por el aire cabras funiculares que nunca se equivocan ni dan un tropezón. Llevándonos a la espesa selva de un tirón. Las más olorosas flores que se han cultivado crecen para que tu nariz las huela en privado. ¡Huelen como el regaliz! ¿Y cómo huele el queso? ¡Cuarenta cortadores van a los más espesos! Cortan con cortadoras, podan con podadoras, podan y repodan con sus tremendas tijeras. Se cortan y cortan, cross, 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 cross. Podan y respondan, plus, 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 please, plus, 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 please. Y cortan y podan solamente para ti, porque por tu cumpleaños ha de ser así. Luego cargan estas joyas aromatizantes sobre los lomos de 50 hipotrotantes. A tu casa llevarán las flores para ti y los hipotrotantes pueden quedarse allí. En lo que esto termina, tengo el presentimiento de que ya es la hora del almuerzo suculento. El almuerzo cumpleañero generalmente servimos en carrete los perritos calientes. Come, sí, come sin pena, uno tras otro hasta que sientas la barriga llena. Ahora, llenos de mostaza, según las reglas hay que lavarse en las fuentes quita mostaza, que son aguas termales de la cima ascendente del club quita mostaza y para esto solamente luego sal del agua. Al secarte, canta fuerte, canta fuerte, yo soy yo, canta fuerte, ¡ay, qué suerte! Si no hubieras nacido, sería quizá un no ser. Un no ser no se divierte, no lo puede hacer, nunca tiene cumpleaños, no disfruta realmente. Tienes que haber nacido o no tendrás un presente. ¿Un presente? ¡Ajá! ¿Y ahora qué presente voy a dar? Pues el tipo de presente que jamás vas a olvidar. ¿Quieres una mascota fina quizás? Pues eso es justo lo que tendrás. Te daré la más fina que hayas visto jamás. Tenemos en el corazón de la nación Miratú, la reserva de mascotas cumpleñera de Catrú. Desde la punta del Eze a la punta del Oeste, por doquier hemos buscado para lo mejor traerte. Hay de todos los tamaños, medianas, grandes, chiquitas. Te buscaré, si prefieres, la más alta y exquisita. Encontrar la más alta por la más baja empezamos. Por la más baja empezamos. ¿Y luego qué hacemos? De dos en dos. Y lomo con lomo las pondremos en orden por tamaño. Y una vez terminado, la mascota más alta habremos encontrado. Pero tienes que ser listo y mirar sus patillas por si acaso hacen trampa y se ponen de puntillas. Entonces las pondremos de menor a mayor y mayor. Y mayor, y mayor, y aún mayor. Y aquí tienes, ya está. La mayor de las mayores, toda tuya. La mayor de los alrededores va a encantarte. La mayor de todas las mayores. La enviaré a tu casa por cumpleaños exprés. Eso cuesta bastante, mas no importa. Ya ves, hoy es tu cumpleaños. Hoy tú eres tú. Además, ¿qué más da si me cuesta mil o dos mil o más? Hoy es tu cumpleaños. Tu deseo es lo primero. A lo mejor prefieres un buen pez, relojero. Enviaré al buzo mar y también al buzo mero. Por el profundo mar con sus trajes de buceo. Y es que no hay mejor mascota en el mundo entero que el pez, relojero. Que pescan mar y mero. Y hablando de relojes. ¡Ay, vaya qué revés! Y el pez, relojero, da las cinco menos diez. Ni idea tenía de lo tarde que era allá. Tenemos una gran cita. Hemos de ir para allá. Ya, cuando el atardecer pinta el cielo de colores, llega la noche del día del mejor de los mejores. Noche de todas las noches de las noches de Catrú. Y, de acuerdo con las reglas, lo que debes hacer tú es subir a un vitrotón con capucha llamado Tero y galopar a lo loco al palacio cumpleañero. Tu gran fiesta de cumpleaños pronto comenzará en el palacio más señorial que hayas visto jamás. Este palacio cumpleañero, nada más que lo ves, tiene con exactitud nueve mil cuatrocientos tres salas de juego. Para orquestas hay unas doce piezas y esto sin contar los cincuenta y tres puestos de hamburguesas. Y, además de todo eso, hay sesenta y cinco salones para guardar esas escobas que barren a montones. Porque, al terminar tu fiesta, puedes bien imaginar que se tardarán veinte días en barrer y limpiar. Reciben los tamborileros que van tamboreando, los que hay unos rasgueadores que se acercan rasgueando, tamborileros tamboreando, rasgueadores rasgueando, seguidos por trompeteros que avanzan trompeteando. Fíjate los trompeteros, tal parecen fontaneros, con sus cabezas del tubo trompeten de maravilla, produciendo esa música que ellos llaman trompetilla. Y toda esa algarabía de tubos y tuberías que trompetean y rasguean y tamborilean, así. Todo eso, todo eso, todo eso es para ti. Las sardinas cantarinas del director Amador, un coro de sardinas deletreando, ¡sí señor! Fíjate que bien lo hacen las sardinas cantarinas, pues no solo cantan, también deletrean en tu honor. Y aquí viene tu tarta, hecha por merengue y merengú, reposteros oficiales cumpleaños de Catrú. Y merengue y merengú, contento de decirte estoy, son los únicos reposteros que hacen tartas para hoy, con mantequilla de pepino de menta marinada, con garantía asegurada y bien certificada. Y disponen de los mejores cortadores de tartas, corto y cortés, que ondeando sus cortadores filosos, están listos en cubierta para así cortarlas en trozos. Hoy tú eres solo tú, eso es así, sí mismo. No hay ningún otro ser que sea más tú que tú mismo. ¡Ay, qué suerte ser quien soy! Grita a todo pulmón. Menos mal que no soy ni una almeja, ni un jamón, ni un frasco de jalea, ni un dulce de cantón. Yo soy lo que soy y es algo genial ser así. Por eso me digo ¡Feliz cumpleaños a mí! Lines, trotones y galopines, ¿ves? Llegan todos tus amigos, todos juntos a la vez. Con amigos tan intensos, el palacio se ilumina. Y tu fiesta sigue, sigue y sigue hasta que termina. Terminar, te sientes feliz, más rico y relleno. Y el ave te lleva a tu casa en suave bandeja el vuelo. El ave cumpleañera de Catrú lo hace así. ¡Cuánto me gustaría hacer todo esto para ti! Y colorín y colorado, este cuento de ¡Feliz cumpleaños por Dr. Zeus! se ha terminado. Espero que les haya encantado esa interesante lectura en el día de hoy. Y por favor no se olviden de suscribirse a mi canal Missy Story Time Y por favor dejar un like Y esto me ayudaría muchísimo a mi canal. Que tenga un fantástico día. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!